Oh Señor, todos los días, te damos gracias por el tambor. Por nuestro talento, por tu bendición, ahora te alabamos con el tambor. Lava las manos, prepara el tambor, que los cueros van a sonar. Tendremos una rumba, el poderoso nos ayudará, aña pa' mi tambor. Aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor, aña pa' mi tambor. Oye, ese abrazo al tambor ya llegó. Aña pa' mi tambor, porque es mi categoría, el rumbero lo tocó. Aña pa' mi tambor, 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 que suena sabroso. Aña pa' mi tambor, con un ritmo bien bonito, con un ritmo melodioso. Aña pa' mi tambor, pero escucha mi tambor, pero oye mi tambor. Aña pa' mi tambor, que no se pare la rumba, y que no, y que no, que no, que no. Aña pa' mi tambor, José le trae sus ahogos, yo le pongo mi sabor. Aña pa' mi tambor, rumba, 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 y rumba, rumba, rumba sabrosa. Acaba mi gente, percusiva y calenciosa Oye, y por ahí viene el negrito del swing ¡Ataca, Charlie! ¡Mira quién viene tocando! ¡Ese es el nene de los siglas! ¡Habla muy bien! ¡Mira quién viene! ¡Sus manos encendieron el pueblo! ¡Qué repique bonito y sincero! ¡Sabor, sabor para el pueblo! ¡No olvides que en la rumba yo llego y trago primero! ¡Cantando y sabroso para mi pueblo! ¡Te lo dije, que lo que traía era distinto y diferente! ¡La�ne! ¡Lafguént ¡Lafguént El tambor ya declaró! ¡Añaba mi amor!